Los denominados coyotes, es decir, quienes se dedican al tráfico ilegal de personas, podrían pasar hasta 20 años en prisión. En la plenaria de esta semana, los diputados aprobaron reformas al Código Penal para contrarrestar la actividad ilícita, penas de cárcel que serán aplicadas cuando las víctimas sean menores de edad y personas con discapacidad. Personas que son, o menores que son violados, por ejemplo, o en el peor de los casos, personas que fallecen en ese recorrido y están bajo la responsabilidad del traslado con estas personas que lo hacen de manera fraudulenta. Pero cuando los involucrados sean solo adultos, la sanción de prisión llegará hasta los 12 años. Este es un delito que castiga a aquellas personas que se dedican popularmente, como ustedes deben de conocer, al coyotaje, es decir, que llevan a personas de un lugar a otro con propósitos meramente migratorios. Se estima que a diario 300 salvadoreños abandonan el país de manera irregular, principalmente a Estados Unidos. Las personas se vuelven una mercancía de estructuras criminales de carácter internacional. Con la modificación del artículo 367, se espera disminuir esta práctica. Estamos completamente en desacuerdo. Es que una persona utilice esta necesidad, esta desesperanza de una familia, de un salvadoreño, para dejarlo desamparado, para estafarlo. Les cobran altas cantidades de dinero con la promesa de llevar los Estados Unidos. La iniciativa fue analizada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.